Hey, 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 chicas y chicos, mi nombre es Kenki, sean bienvenidos a un nuevo, nuevo Kenki News El día de hoy vamos a hablar de Nintendo Las ventas de la gran N han estado brutales Cómo están vendiendo los sistemas de la compañía japonesa Y cómo se comparan a la competencia Playstation 4, Xbox One, Playstation Vita, si todavía existe Y etc, 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 pues Nintendo lo está yendo muy, muy bien Entonces, vamos a hablar de todo eso, vamos a hablar del futuro de la compañía Nintendo Switch es la consola más rápidamente vendida de la historia Se acaba de confirmar Entonces, para todo esto ¡Empecemos! Muy bien, lo primero que Nintendo reporta es que las ventas globales del Switch Alcanzan 14.86 millones de unidades Todo esto vendieron en el 2017 Recordemos que el Switch salió en marzo Y desde marzo hasta diciembre vende esa cantidad Obviamente está por debajo de lo que vendió el Playstation 4 en todo el 2017 Playstation 4 alcanzó 19.4 millones Playstation 4 tuvo dos meses adicionales que fueron enero y febrero Pero aún así que si al Playstation 4 le quitas las ventas de enero y febrero Aún así ha vendido más que el Switch De todas formas, pues, muy bien Muy, muy, muy bien Ambos sistemas están vendiendo tan genial Que uno solo puede alegrarse de que la industria está tan saludable Esto es buenísimo Sobre todo porque hace varios años Antes de que empiece esta generación De hecho, algunas personas decían Ah, las consolas van a desaparecer más pronto que temprano O sea, todo va a ser PC Siempre se augura el fin de las consolas Pero Nintendo lo está haciendo muy bien Y lo que he dicho también antes La compañía estaba pésimamente con la época del Wii U Pero desde que salió Switch Se revirtió todito Y ahora Nintendo en vez de estar con crisis y pérdidas, etc Ahora está con ganancias y con las acciones que suben a cada rato Expandiéndose Haciendo parques temáticos Películas Más series de televisión Más crossovers de sus franquicias de videojuegos con otras Entonces, todo eso solo me alegra por la gran N Es una compañía que yo realmente aprecio muchísimo No es que odie a las otras Porque la gente, por alguna estúpida razón, cree eso Que si tú halagas a una compañía Significa que odias a las demás No, no odio a las demás También me gustan las demás Pero bueno Entonces, el Switch Con esta cifra, sin embargo Se confirma como la consola más rápidamente vendida De la historia de acuerdo a las cifras de Daniel Ahmad Que es un analista, un insider muy importante De la industria del videojuego Vemos que en los primeros 10 meses El Nintendo Switch está superando A las consolas que previamente tenían este récord Que era PlayStation 4 y Wii De todas formas, miren Este es un logro muy bonito para el Switch Pero vuelvo a decir algo Que las personas deben tener muy claro Esto no se trata de Quien vende más al comienzo No Esto se trata de quien vende más a largo plazo Y por qué digo esto Porque por ejemplo Vean las ventas del PlayStation 4 El PlayStation 4 Está técnicamente Vendiendo más rápidamente Que el PlayStation 2 Y quizás algunas personas Podrían decir Oh, entonces el PlayStation 4 Va a superar las ventas del PlayStation 2 No No es poco probable que eso ocurra Porque el PlayStation 2 Fue un sistema que estuvo activo 13 años 13 años Y no solo estuvo activo 13 años Sino que vendió bien todo ese tiempo Vendió bien hasta el día que Sony lo dejó de fabricar Sony lo dejó de fabricar Solo porque no les gusta tener Tres generaciones de consolas simultáneas Entonces querían deshacerse de PlayStation 2 Para tener solo PlayStation 3 y 4 En fin Y de hecho Si ven este mismo gráfico Pueden notar El Wii es la consola más rápidamente vendida de la historia En sus primeros 60 meses Pero el Wii se quedó por debajo en ventas Del PlayStation 1 Del PlayStation 2 Porque esto no se trata de quien vende más rápidamente al comienzo Sino a largo plazo De todas formas De todas formas es innegable Que el Nintendo Switch Está iniciando su vida Con un pie derecho Más aún porque el Switch ha superado ya en 10 meses Las ventas que alcanzó el Wii U En 4 años y más Por otro lado Nintendo nos confirma Que la hermosa preciosa 3DS Ha vendido casi 72 millones de unidades A nivel mundial Lo cual está muy bueno Pero obviamente Se confirma ya De que el PlayStation 4 Superó en ventas Al 3DS El PlayStation 4 Les recuerdo Ha vendido ya 76.5 millones de unidades O sea Ahorita se lleva 4 millones y medio de diferencia Lo cual es significativo El PlayStation 4 Oficialmente Es la décima consola Más vendida de la historia Pero el 3DS No lo está haciendo Tampoco mal Algo que yo ya llevo diciendo Es que el 3DS A pesar de no tener competencia Porque el Vita Murió tan rápidamente Que prácticamente el 3DS Ha existido solo Es la única consola portátil Que existe en la actualidad Y a pesar de eso Ha vendido tan poco O sea Está vendiendo Super, super bajo Y esto es porque El mercado portátil Fue afectado Por los celulares Uno de los mejores presidentes De la historia del Ecuador Entonces La pregunta sobre el 3DS Es ¿Va a alcanzar las ventas Del Game Boy Advance Cuando termine su ciclo de vida? Porque el Game Boy Advance Vendió 82 millones O sea El 3DS Todavía le faltan 10 millones más Para igualar las ventas Del Game Boy Advance Y quien sabe Si lo hace Se vuelve a meter Al top de 10 consolas Más vendidas de la historia Pero creo que a estas alturas Parece poco probable Que alcance las ventas Del Game Boy Advance De hecho Creo yo Que ni siquiera Va a alcanzar Las 80 millones Pero Todo dependerá De que tanto más dura Este sistema En el mercado Y cuanto más soporte Hay de juegos Que eso es lo más clave Para que una consola Siga vendiendo Que existan Títulos Bien Aparte de eso Quiero hablar De las ventas De los juegos Porque Válgame Dios Super Mario Odyssey Vendió 9.07 millones De unidades A nivel mundial Mario Kart 8 7.73 Y Zelda 6.7 millones Un poco más abajo Splatoon 2 En 4.9 Son ventas espectaculares Más aún Si los ponen En contexto Entonces Son cifras Altísimas Especialmente Si toman en cuenta La cantidad de Switch Que existen En el mercado Mario Odyssey Sin duda alguna Todo un fenómeno A mi realmente Si me sorprende esto En primer lugar Si revisamos Históricamente Las ventas De estas franquicias Zelda y Mario Zelda nunca ha sido Tan grande Como Mario Pero yo pensé Que con el hype De que este juego Ganó un montón De títulos De Game of the Year Ganó los Game Awards Etcétera Etcétera Pues si todo el mundo Alaba este título Y los mods Y los memes Etcétera Etcétera Yo pensaba que Realmente iba a vender más Iba a ser el juego Por mucho más vendido De la saga Parece que si va a ser Un juego más vendido De la saga Con el tiempo Aún no supera A los más vendidos Pero no pensé yo Que Mario Odyssey Iba a vender Significativamente más Que Zelda Entonces pues Me sorprende la verdad Mario también es un juego Muy excepcional Pero repito Yo pensé que el hype De Zelda Iba a hacer que ese juego Sea el más vendido De la consola No lo es Es Mario Entonces Bueno me alegra Porque a mi me gusta Más Mario que Zelda Me alegra también muchísimo Por Splatoon Es la nueva gallina De los huevos de oro Para Nintendo Quien se hubiese imaginado Que esta IP Iba a ser tan popular Si bien obviamente De los 4.91 millones O sea como 2 millones Corresponden solo a Japón Pero eso significa Que también Occidente Ha vendido relativamente bien Las cifras de Nintendo Son geniales La compañía está muy saludable En ingresos Y con anuncios De que después Tendremos más juegos Para celulares Como Mario Kart Tour Tendremos Parques temáticos Que lo está haciendo Con Universal Nintendo Tenemos la película animada De Mario Que se viene en el futuro Entonces todo eso Realmente solo pinta Bien para la compañía Si es que dejaran De ser tan draconianos Con sus políticas Con youtubers Pues olvídense Olvídense Sería pero Nintendo Nintendo Microsoft también Está haciendo las cosas Espectacularmente bien Con lo del Game Pass Y los juegos exclusivos Los últimos rumores Bueno Reportes casi De que Microsoft Está activamente Tratando de comprar Estudios Para mejorar su oferta De juegos exclusivos Entonces Wow Felicidades Microsoft Por tomar el camino Correcto Para la marca Sony también Lo está haciendo muy bien Con los juegos Que se vienen este año God of War Detroit Spider-Man Etcétera Etcétera Entonces todo está Quizás Las compañías Tienen sus Pros y contras Sony tiene sus contras Especialmente El hecho de que Abandonaron al Vita Prontísimo Microsoft tiene quizás El hecho de que Todos los exclusivos Se comparten con PC Y que bueno Este año no se ha anunciado Mucho exclusivo aún Nintendo tiene sus Altibajos Como cualquier compañía Pues ya en septiembre Viene el servicio en línea Que realmente yo no lo veo Atractivo en lo más mínimo Entonces bueno Chicas y chicos Voy a dejar ahí Este Kent News Espero les haya gustado Y si es que fue así No se olviden de darle Un gran like Y compartirlo Ayuda mucho al canal Déjenme saber En los comentarios Que opinan De las ventas Del Switch Las ventas Del PS4 El futuro De estas compañías Y que podemos esperar De las mismas Recordemos que Nintendo Tiene supuestamente Planeado Un Pokémon RPG Para finales de este año Bayonetta 3 Y el nuevo Metroid Poco probable Que salgan este año La verdad Ni siquiera Nintendo Les pone 2018 Pero eso no significa Que no van a tener Más juegos que anunciar Lo cual Estoy seguro Que va a haber Entonces bueno Déjenme saber ustedes Allá abajo Todo lo que opinen No se olviden de suscribir Para más noticias De videojuegos Todas las semanas Y para más contenido Relacionado a los mismos Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente No se olviden de suscribirse 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 No se olviden de suscribirse